¡Qué mal lazarillo me mandaron! Yo sé que eres ciego, bro. ¡Al Chile! ¡Qué mal lazarillo me mandaron! Mejor me hubieran mandado al Conan Big, güey. Este lazarillo está bien puñe... No sé qué lenguaje puede utilizar en este hermoso programa. El que quieras. Yo vengo a fumar marihuana porque a mí... A mí el otro día me dijeron, ¿vienes bien marihuana? Y dije, ¿cómo sabes si ni se me ven los ojos? ¡Qué gusto saludarles a todes, hermanito! Después de haberte tenido en el podcast, muy contento. Tengo los ojitos más en blanco que nunca. Platícale a la banda de tu podcast. Tengo un podcast con el compayazo que se llama El Podcastroso, pero antes déjame saludar a todes. ¿Cómo está, compañera? Ella es Feroguchi. Te la describo. Es guapísima. Sí, tiene voz de guapa. Urbas pronunciadas es de Monclovita, la bella. ¡Ay, qué bonito! Si te veniste ahí de allá porque no hay nada. Es una ciudad de fibra. Imagínate que para que un ciego vaya y no vea nada. No, está cañón. No hay mucho. Sí, pero calva, tú. Está el buen César Lozano Jr. ¿César? ¿A poco? ¿Tú estás bien rosa? ¿Cómo estás, señor César Lozano? Qué gusto saludarle, señor César Lozano Jr. No, es su hijo. Ah, es el hijo. Yo quería que me diera una terapia así como, tú puedes ver, tú puedes lograrlo. No, no. Abre los ojos. Abre los ojos y manejarás por Garzazada. Sí, sí, sí. El poder de la mente es muy fuerte. El poder de la mente es muy fuerte. Viva Calimán. No, por Calimán. Viva Calimán. Un fuerte abrazo. Mucho gusto, señor César Lozano Jr. Qué gusto verle, tan contento. Espero que a usted también le vaya bien en lo del coach de vida. No soy coach de vida, ¿eh? Está con la... Neuroventas. Neuroventas. Ah, es la misma pendejada. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Está por aquí? Te va a agarrar debajo. Te va a agarrar debajo. No, no, hombre. No, hombre. ¿Quién más? ¿Cómo es? Ella que está muy animada, mira, una voz así muy... ¿Quién? ¿Yo? Tú, tú. ¿Yo, Mera? A ver, volteame a ver. Yo, Mera Caguamera, te estoy viendo. Ella me cae bien, como que es esas que cotorreen y echan la peda y destapan la caguama con los dientes, con la pantunfla, con todo. Ella se ve. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Ya te conoces. Ahorita que hablas de eso, carnal, eso, he escuchado mucho de las feromonas, eso que liberan las mujeres. ¿Yo, Merto? En verdad, sí, como hombre, te has visto seducido a veces por un aroma. Mucho. Mucho. Sí, si no, imagínate, si no ves, estás así como... Ahora, hay algo que está comprobado, mi estimado Adrián. Está bien interesante. Dígame. Cuando uno de los sentidos falla, otro se agudiza. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero sí es cierto que con una aroma... ¿Quieres saber cuál es mi sentido? Dice que cuál es mi sentido más agudo. ¿Te digo? No. De hecho, te platico. Me hubieran hecho una puñete en el hotel. Yo la uso de bastón. Las feromonas ayudan a intensificar el deseo del sexo opuesto. Por supuesto, estoy de acuerdo con... Mira, imagínate, tenemos a ellas dos. Yo ya quiero que me guíen en algún lado, porque ya... Son ellas dos, o César Lozano y uno, o este vato. Es todo placer. ¿De Ferogushi o Trixi, con quién te quedaría? ¿De quién? ¿De Ferogushi o Trixi, con quién te quedaría? Con los dos, labios compartidos, diría Maná. Sí, sí, sí. No, pero solamente una, mira. Yo soy Trixi y la otra es Fer. ¿Con quién te quedas? ¿Pero por qué tenemos que privar a alguien de algo? ¿Por qué no pasarla bien? En los tres, oye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agua. Sí, sí, sí. Yo, mira, la discapacidad. Ay, ¿qué es eso? Ay. ¿Qué es eso? A ver. No, no es nada que sea... No se inhala, no se inhala. ¡No! ¿Dónde lo apago? ¿Dónde lo apago? Ay, mi compa. Y ya me dijeron que vino Carmen Campuzano el otro día. Espero que les haya dejado, espero que les haya dejado algo porque ando... Ella no se hizo de la boca chiquito, se hizo de la nariz chiquito. Mi querido Alexis. ¿De dónde vienes, hermano? ¿Andabas en México hoy, llegaste? Sí, llegué hoy, fíjate, volamos. ¿Cómo es un avión siendo débil visual, mi estimado Alexis? Pues no se los débil, pregúntale a un débil visual. Yo soy ciego total, entonces... Quería suavizarlo, por la noche. Amortiguar, amortiguar. No suavicemos, no suavicemos, ¿verdad? Es como esa banda que... Ay, gente, persona de talla baja, es un enano, no me estén jodiendo. Sí, 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 sí. Con acondroplasia. Las cosas como son. Persona con acondroplasia. Oye, ¿y desde qué edad eres ciego? ¿Desde que naciste? Ciego de nacimiento y ojete por decisión, corazón. No, caray. Sí, sí, sí. ¿Cómo es un avión? Te platico. Un avión, desde el punto de vista del ciego, es muy divertido porque hay muchas cosas que se oyen, ¿no? O sea, tú llegas al avión y piensas que vas a escuchar lo típico que escuchas en un avión. Señores pasajeros, este es un buen conocimiento. Señores pasajeros, saludos a su capitán Juan Juan, el que te agarró atrás del Sawan. Tenemos a la líder de Aeromoza, Lupita, Lupita, le encanta la riata, le encanta por atrás. ¿Qué le pasa? Pero resulta que te toca viajar, tú sabes, con cuál aerolínea para no hacer marcas. Con la aerolínea que parece vagón del metro volador, ¿no? Esa que le encanta andar anunciando al hijo de don Rómulo Lozano, ¿no? Entonces, te toca viajar por esa libra. Traes pa' todo, güey. Traes pa' todo. No se detienen, no se detienen. Saludos a la tucita, en paz desayune. Te toca... Tengo sed, mamá, tengo sed. Te toca viajar. Tengo sed. No es guerra de chistes, güey. No, no. Cállate que en guerra de chistes golpean mujeres, entonces ahí no... No, 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 no. No, saludos a Radamés. Un chistecito. Te toca viajar por esa aerolínea, hermano. Te toca viajar por esa aerolínea y te subes y no escuchas eso. Tú te subes al avión y escuchas... Bienvenido, 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 bienvenido. No le gusta, te lo cambio. Y si quiere, por lo que pasa. ¿Qué? Tú sí sabes. El amor es ciego y yo soy puro amor. Sí. Mira, estamos organizando un reality que se llama Por ti me casaré. La segunda edición de Por ti me casaré. No es más que una persona buscando a su futuro esposo o esposa. ¿Tú participarías por el amor de Fer si ella se postura? Por supuesto. Y además yo participaría, yo le pondría una cosa que se llamara Buscando el momento swinger, ¿no? Eso. Yo le agrego algo al reality. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca Ojitos de Guadalupe? Ojitos busca... No, Ojitos está loco. Mi esposa y yo buscamos gente que le guste intercambiar fluidos. Buscamos enanos, buscamos viejitos. Doña Magda, de todo. Sí, 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 de todo. Pero también mujeres guapas de Monclova que también quieran experimentar. Y también tú, Trixi, estás invitada porque... Mira, ya nació un bebé, entonces yo pensé que yo al no ver también iba a tener como un... Oye, ¿y también podría con tu esposa? También, por supuesto. Sí. Ah, sí. Claro. No creo que se aguante. ¿Cuántos años de casada? No creo que me aguante. Cuatro, casi cinco. Cuatro, casi cinco años. ¿Y tu niña tiene cuántos años? Tiene dos y medio, es niño. Es niño. Sí, un niño. ¿Cómo se llama? Ariel. Ariel. Yo no tengo un Oscar, pero sí un Ariel. ¡Ah! ¿Por qué Ariel, hermano? Porque significa león de Dios. Me encanta. Y aparte es un hombre unisex, ¿no? Porque si desde allá no batallas, si nace hombre o nace mujer, se llama Ariel. En estos tiempos. Sí, en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos donde somos compañeres. Platícame cómo empiezas en la comedia, por favor. Para que todos conozcan tu historia, los que todavía no te conocen, mi bueno. Ya has venido, yo sé. Ya, ya, ya. Y encantado de siempre de platicar contigo, carnal. Y ahora de conocer a tu crew, a tu Adrián Marcelo. Yo ya los veía en YouTube. Gracias. Y me da mucho gusto estar aquí contornando con ustedes. Yo ya le había echado el ojo a Trixie, ahora también a Fer. Gracias. Y ahora nunca había tenido un lazarillo tan incompetente. Yo te ayudo a la salud. El perro guía. Es el perro guía. Pero vinitó y mira, lo lavaron y encogió. Es el guarumín. Yo empecé, mi querido Adrián Marcelo, y para todo el auditorio. Yo, mira, me harté de dar masajes en la macro y de andar haciendo cosas típicas de los cieguitos, ¿no? Y yo a los, eh... Yo estudié comunicación. Te me recargas bien bonito. Como perrito, como la carita. Con tu barbita así. Tienes una barbita así como raspaglandes, así como... También a ti te ando dando, ¿eh? Yo soy incluyente, compañero. Es más, en una de esas hasta el don César Lozano Jr. me lo ando también. Ah, no. ¿Cómo no? Para que me dé una terapia. Aquí en pura calidad. Sí, sí, sí. Todos estamos bien guapos. Verdad, yo veo eso. Yo estoy impresionado. Yo estudié comunicación, mi querido Adrián. Yo, yo, bueno, siempre tuve la inquietud y el sueño de hacer algo que tuviera que ver con el escenario, ¿no? Llámese teatro. Yo estudié teatro muchos años. Llámese teatro. Llámese cine. Llámese lo que yo escribí. Yo quería ser guionista también. Pero la comedia siempre era como hacia donde quería inclinar todo, ¿no? Primero, también yo me di cuenta que la comedia era un mecanismo de defensa anti-bullying. Yo a los seis años empecé a hacer mis primeros chistes sobre mi condición y me empecé a dar cuenta que los niños, pues, ya no se podían burlar de eso, ¿no? Porque los niños generalmente te dicen, ¡ay, estás ciego! Y, pues, de niño, pues, duele, ¿no? No es fácil. Y al, 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 pero al yo hacer el chiste primero, pues, ya ellos se reían y se armaban el cotorreo. Entonces, primero empezó por ahí. Pero después, mi papá me ponía a escondidas de mi mamá, casetes de polo polo, de chichas, de tepichines, de cintiés, chafiquenes. En la escuela. Entonces, imagínate, yo ya traía todo ese rollo y siempre había sido mi sueño dedicarme a la comedia. Pasa que cuando entro a la universidad, me enamoro, tengo una exnovia que me cambia por un manco. Esto es chistoso. Esto es chistoso. Porque es verdad. No, pues, ¿qué? Sí, sí. Pues, ¿qué tiene? Digo, no pasa nada. Pero cuéntanos esa anécdota, por favor. Mira, yo creo que ya se casaron por bienes mancomunados. ¿Es un manco? Pero. Mancomunados. Manco de todo. Juego de palabras. ¿Viste el chiste? Y se metan. Al Eugenio Derbez, ¿viste? Así, mancomunados. Sí, bien, trae pa' todos, compadre. Eso habla también de tu versatilidad, carnaleta. Gracias, gracias. Entonces, imagínate, me cambian por un manco que además era el sonidista de mi productora. ¿Cómo sabías que era manco? Sí. Porque me agarraba muñonazos el hijo de su... No, este... Yo sí le dije, por lo menos... Se parecía a Nemo. Sí, se parecía. ¡Aleta feliz! No, neta, te dijeron de que es un manco. No, pues... Oye, imagínate, de repente, cuando tú te guías del hombro, así como con el azarito. Por ejemplo, está Fer aquí, ¿no? Entonces yo empiezo como que, ay, hola, ¿cómo estás? Y de repente siento que aquí algo falta. Como que yo, pues, soy ciego y curioso. Y como que le haces así, como que no queriendo, como que le haces... Ay, güey, ¿qué es esto? Yyy, tengo manita, no tengo manita. Sí, 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 así como que... Como que sale así como un baúle, ¿no? Así como... Yo pensé que le habías dado la mano. Sí, sí, sí. Yo pensé que le habías dado la mano, pero que nunca te la regresó de vuelta. Sí, sí, sí. Ándale, haz de cuenta. Haz de cuenta, carnal. Bueno, César, buena. Mira, haz de cuenta. Y un día, este... Yo le di un billete, pero me salió un ojo de la cara. Entonces, este amor... No, y hasta nos peleamos, güey. Hubo golpes y todo, güey. ¿Te golpeaste un manco? Sí, golpeó un manco. Bueno, pues es que es un ser inferior. Es un ser inferior. Es un ser inferior. Yo por lo menos tengo miembro y no muñón, ¿verdad? Sí. Oye, era mi amigo, güey. Era tu amigo, era mi amigo. Me chapulineó. Me chapulineó, era mi carnal. ¿Y qué pasa, güey, que me deprimo? Aunado a eso, el país en el que vivimos, el mundo en general y sobre todo el estado de donde yo soy, que es Querétaro, no está preparado, no existe una inclusión ni laboral ni de ningún tipo. Entonces, siendo ciego, tienes las opciones de tocar el piano, vender de estos dulces de la... No quiero... Los que venden los discapacitados, no quiero entrar en marco. Dilos, dilos, dilos. Mazapán, mazapán. Mazapán. O vendes mazapanes, o tocas el piano, o das masajes. Y yo no quería ninguna de esas. Pregúntale eso a algún lisiado que te encuentres. Yo no sé. No, de verdad. Tú querías algo diferente para tu vida, claramente. Claro. Yo quería algo diferente. Tienes otro potencial. Exacto. Y además, pues siempre soñando con eso. Y un amigo entra a trabajar de DJ a un bar de comedia y ahí empieza el sueño. Me dice, güey, tú qué... A ti qué te gusta, súbete a un open mic. Para los que no lo sepan, los open mics son estos espacios donde gente que no es necesariamente comediante profesional se puede subir cinco... O gente que sí lo es y que quiere probar material. Claro, claro. Se puede subir cinco minutos a ver si es cierto que la traen, ¿no? Sí, es cierto. Y a partir de ahí empecé. Me subo a los open mics. A la cuarta vez va el cojo feliz a este lugar. Bueno, un abrazo al cojo. Y empieza la guerra de discapacitados. Sí. Y me invita a abrirle por primera vez. Él le pasa mi contacto a Jackie, que era productora de Estamparados con Al Ramones. Y empezó el sueño de una forma muy rápida, güey. Porque al mes, yo ya había ido a grabar. Al mes de ser comediante, ni siquiera... O sea, no lo veías venir. No, literal. Lazarillo y pendejo. Dale un sape, dale un sape a lo menos. Tenía que aventarse un chascarrillo. ¿Cuántos crees que me han contado ese? ¿Sabes cuántos me han contado ese? Sí, pues sí. Las mismas veces que le he contado las pecas. Espalda a tu mamá. No, no, no. No, no, no. Sí, ese ya está trillado. Está trillado. Está trillado. Se defiende, se defiende el minitoi. Es como esos chihuahueños, güey, que aunque lo pises... Si quiere pelear, güey. Sabe que le vas a partir a alguien que quiere. Si quiere pelear. Antes de... Vamos a estar platicando contigo todo el programa, pero me encantaría que te recetes. Ya la gente se pudo dar cuenta cuál es tu humor. Pero dentro de esos chistes primerizos que uno cuenta que son muy ácidos, ¿tienes alguno por ahí? Así de... Así que digas tú, más contable, incorrecto, digo... Sí, ¿cómo no? Son las 10-10. ¿Cómo no? 2021, incorrecto. Ahí te va por el que tuve... Esa anécdota que te gusta a ti mucho de la huazanga, que si quieres un rato la retomamos. Por favor, por favor. Pero voy a contar el chiste por el cual pasó y ya después les cuento la anécdota, ¿va? A nosotros cuando eres discapacitado, güey, te juntan con otros discapacitados, como que piensan que es chido, güey. Como que tengo un hielo, yo también. Así son... Así son los papás. Ah, mira, tengo un funco que le falta una pierna. Ah, yo también tengo otro que le... Así son. Así son. Y me acuerdo que un día llegó mi papá con otro niño, con un amiguito. Mira, él es Juanito, él tiene síndrome de Down. Y nos encerró en un cuarto. Y yo de que, ¿qué pedo? ¿Qué hago, güey? Le cuento un chiste y no lo va a entender, güey. Le hablo en braille, ¿qué hago? Y así estaba yo, don César. Así estaba yo. Y le digo, oye, carnal, te voy a hacer... Este es un chiste para pensarlo, ¿eh? Les voy a dar tiempo para que lo piensen. Sí, claro. Le digo, oye, carnal, ¿tú tienes algún pedo con lo de tus cromosomas? Y dice, X. Le digo, ¿qué chingón? ¿Qué chingón que te valga madre la vida? X.